¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este, el último programa de la temporada de Ponte al Día. Una temporada que ha cobrado todo el sentido del mundo gracias a su fiel compromiso y el habernos otorgado el privilegio de ponerles al día cada semana. Por supuesto que sí. Y todavía nos quedan muchísimas, muchísimas más historias que contarles aquí en Televisión Canaria. Y por supuesto, en este último programa no podíamos olvidar ese espacio por el que hemos apostado tanto, que tanto hemos mimado, ya lo saben, nuestro sector primario que hoy nos lleva hasta Ingenio, en la isla de Gran Canaria. Allí vamos a adentrarnos en la quesería Mansueto, que se encargan de la elaboración de quesos, de productos artesanales propios de Italia. Oye, como por ejemplo la burrata, la mozzarella, pero con la diferencia de que están hechos aquí, en nuestro archipiélago. Estela Cousillas, adelante. Sí, hoy estaremos en la quesería Mansueto. Una quesería que sale de tradición familiar, una familia italiana que lleva elaborando mozzarella y burrata prácticamente que toda la vida. Nosotros hoy estaremos aquí para saber cómo se elabora ese tipo de queso italiano con producto local de aquí, de las islas. ¿Quieren saber más? Pues quédense con nosotros aquí, en Ponte al Día. Enseguida lo vamos a ver y más cosas. Zapatos ecológicos comprometidos con el medio ambiente. Ese es el objetivo de Pisa Verde, una empresa ubicada en San Cristóbal de la Laguna, que hace piezas únicas demostrando que un mundo sostenible es necesario reutilizando materiales. Sara Sánchez. Nos hemos venido hasta el taller de Pisa Verde, una marca canaria que relabora zapatos artesanales como este que tengo en mi mano y que contribuye además con el medio ambiente. Nosotros en tan solo unos minutos les enseñaremos la labor que realizan en este taller aquí, en Ponte al Día. Pues muy pendiente, Sara. Como no iba a ser de otra manera, también viajaremos hasta vecindario en el sureste de la isla de Gran Canaria. Allí vamos a conocer las muñecas de Emily. Se trata de un proyecto que nació en la pandemia, pero ojo, porque ya ella confeccionaba disfraces. Así que vamos a conocer sus obras de arte con Ilenia Santana. Adelante. En este pequeño rinconcito que están viendo ahora mismo en directo, comenzó hace ya cuatro años el proyecto de las muñecas de Emily. Emily es una artesana que se dedica a diseñar estas preciosidades. Aquí pueden ver ahora mismo a una princesa que les recordará seguramente a Frozen porque es a quien representa. No se lo pierdan que en unos minutos volvemos y les enseñamos, no la colección, el museo que tiene Emily en su casa. Y hoy en Ponte al Día queremos celebrar este fin de temporada por todo lo alto, porque ustedes se merecen todo lo mejor. Y les hemos preparado una fiesta de fin de curso que no les va a dejar indiferente. Ahí están viendo alguna que otra pista. No les vamos a desvelar nada más. Quédense con nosotros y déjense sorprender. Y sobre todo disfruten con nosotros de este broche de oro para cerrar la temporada. Pero no es la única sorpresa que tenemos preparada para este último programa de la temporada. Señores, señoras, es viernes 28 de junio y esto no ha hecho más que comenzar. Breve pausa y enseguida volvemos. Hasta ahora. Hasta ahora. Adelante. 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 Ya estamos de vuelta en Ponte del Día con todo listo para seguir recorriendo el archipiélago en busca de historias como la de Pisa Verde, una empresa ubicada en San Cristóbal de la Laguna que fabrica zapatos ecológicos. Es un proyecto que demuestra una vez más que con materiales reciclados se pueden hacer auténticas maravillas. Sara Sánchez. Sí, nosotros ya nos encontramos dentro de este taller, del taller de Pisa Verde, un taller que elabora zapatos artesanales y que contribuyen con el medio ambiente. Y está con nosotros Plácido que es su propietario. Muchísimas gracias Plácido por atendernos. ¿Cómo comienza este proceso de elaboración de los zapatos? Pues mira, comienza elaborando el patrón y escalando a las tallas que vamos a trabajar. De aquí cogemos y una vez tenido el patrón que vamos a hacer, por ejemplo, este zapato que estamos haciendo, hay que seleccionar las pieles y hacerle el diseño que más o menos pide el cliente. O muchas veces el propio diseño que yo aplico en cada zapato. Una cosa que hay que remarcar es que todas esas pieles que tienen ahí son retazos que ustedes han rescatado. Las pieles, yo llevo más de 30 años reciclando y recuperando todo lo que la industria desecha, por motivo de que se le puede dar otro uso y no llevarlo a incineradoras o simplemente a la escombrera. Entonces, pues bueno. Reutilizar. Reutilizar. Lo que pasa es que nosotros luego las pieles las cogemos y le hacemos un proceso de recuperación para que queden, pues bueno, pues... Estupendas. Y una vez tenemos esas pieles, nos venimos por aquí, ¿verdad? Plácido, vamos a venirnos por aquí porque, oye, requiere su tiempo, la verdad. Y pasaríamos aquí, a esta mesa, ¿no? Y aquí es lo que hacen. Aquí lo que hacemos es que una vez que ya está hecho el patrón, ¿no?, que se hace en la mesa de aparado, ¿no?, pues se le pone las suelas, ¿no?, y se prepara para montarlo, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, estábamos montando la pareja de este, que es esto, ¿no? Esto lo tenemos por aquí. Y la forma de montarlo un poco, pues es ajustándolo primeramente y luego tirar mucho. Tener unos brazos fuertes, ¿no?, y saber... Mucha fuerza, ¿no? Sí, mucha fuerza y saber... Trabajo artesanal, queda clarísimo, plácido. Y luego ya nos pasamos... ¿Qué hacemos el zapato? Pues bueno, el zapato hay que llevarlo a un punto en el que hay que lijarlo luego, nos lleva a unos procesos, no de asentado, ¿no?, para poder aplicarle la suela, ¿no? Que es la suela que tenemos por aquí, vamos a acercarnos porque esto es muy curioso, ¿eh? Y es que las suelas que realizan por aquí están hechas con botellas de plástico y también con ruedas, plácido. Con ruedas de... muchas veces de... o de moto o de coche que nos proporciona una empresa de reciclados en la península. ¿Y son resistentes, plácido? Pues mira, la rueda, pues como... imagínate un coche, pues imagínate... rompes el zapato... Me genera confianza, la verdad. Oye, plácido, muchísimas gracias por atendernos aquí en este taller que están trabajando a tope, además. Y ya lo han escuchado, que aquí realizan zapatos artesanales de marca verde para cualquiera que quiera contribuir con el medio ambiente. Gracias, muchísimas gracias, Pisa Verde desde San Cristóbal de la Laguna, nuestro calzado comprometido también con el medio ambiente. Bueno, momento para nuestro espacio dedicado al tiempo, pero hoy en este último programa de la temporada queremos abrir de par en par nuestras ventanas más afortunadas. María Muñoz. Exactamente, y tan afortunadas que son las de hoy, Wendy y Pedro, qué gusto verles, hola. Yo decirles que estoy súper agradecida, especialmente a todos aquellos que han repetido una temporada más, pero también a todos los que se han incorporado de nuevas. Así que, señoras y señores, disfruten de estas ventanas afortunadas, las últimas de la temporada, porque son desde luego muy especiales. Vean. Muy buenas, afortunados. Sin darnos cuenta, la temporada se ha acabado y es que el tiempo junto a ustedes ha volado. Por eso queremos darle las gracias por permanecer a nuestro lado y permitirnos mostrar lo increíbles que son nuestras islas, por si alguna duda había quedado. Porque qué les voy a decir de ver el Tey de Nevado, que es algo realmente afortunado. Con ese mar de nubes presentes nuestros cielos que nos dejan un característico velo. Y unos atardeceres que nos han hecho emocionar, y cómo no hacerlo, si todos tenemos con ellos algún momento especial. Con ola, viento y mar, que por momento nos han hecho temblar. Las escasas lluvias de las que hemos podido disfrutar. Con el corazón en la mano, nos vamos recordando estas vistas de La Palma, que nos transmite siempre su alma. O estas de La Gomera, que fascinan a cualquiera. Con la faceta artística de su fotografía, como esta del hierro y su sabiduría. Y Fuerteventura y su dulzura, con sus cielos armonizados, listos para tocar la partitura. Pero para cielos singulares, esta aurora boreal, que nos conectaba con nuestro lado más ancestral. Como una increíble jornada en La Graciosa, que nos deja siempre una experiencia hermosa. Y con este vídeo acelerado de Lanzarote, finalizamos la temporada, que ha sido un auténtico pasote. Y sin soltarles de la mano, les deseamos un feliz verano. Nuestras últimas ventanas afortunadas con las voces de nuestros compañeros Cristian y David. Y por supuesto con la colaboración de todos ustedes, porque sin ustedes esto no sería posible. Ahora hablamos de una fusión, María, entre la cultura italiana y canaria. Así es, Pedro. Italia y canaria se juntan para elaborar unos productos de primeras categorías, de premio. Que eso es como la mozzarella, la burrata, que rico, ¿verdad? Estela Concillas, tú te encuentras con una empresa familiar que se llama Mauseto. Así que, mazueto. Manzueto. Manzueto. Me lo aprenderé yo algún día. Bueno, pues al final de temporada seguro que no. Venga, adelante Estela, contigo empezamos. Sí, así es. Hoy vamos a aprender a elaborar queso italiano, pero ojo, atención, con producto canario, con producto de aquí, de nuestras islas. Buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes. Bueno, para elaborar esa burrata o esa mozzarella que hacen ustedes aquí, ¿cuál sería el primer paso? Bueno, el primer paso es que abierten la leche aquí, en estos tachos. Y aquí es donde se forma el primer proceso que es cortar la leche. Luego que se corta la leche hay que mantener el pH, lograr el pH perfecto porque la mozzarella es un queso un poco especial y tiene que hilar luego que se pase a la máquina. Luego que este queso se corta, se queda lo que es el queso debajo, cortado, y arriba lo que es el suero. El suero se extrae y con el suero se hace la mantequilla también. Luego, de que están aquí, que se saque el suero, se deja la masa en el fondo, se vierte en esta mesa, se parte en cuadro y se deja que siga escurriendo lo que es el suero, porque siempre suelta un pisco más. Luego pasa a esta máquina, nuestra leche es pauterizada, pero se vuelve a pauterizar porque se trabaja así en grado. Claro, ¿cuál es la importancia de la temperatura para este queso? La temperatura es como la leche, es una materia viva, que hay que matarle, como digo yo, a todas las bacterias que pueda tener. Pues entonces aquí se trabaja así en grado, se pauteriza una segunda vez y aquí es donde se trata de hacer que hile, porque la mozzarella tiene que hilar para poder hacer los varios tipos de mozzarella que nosotros hacemos. Luego, en aquella mesa, luego que ya sale de aquí... Vamos a pasar por aquí, sin interrumpir el trabajo del compañero, gracias. Vamos a pasar por aquí, que sería esto, Omar. Luego que la mozzarella ya está hilando, que está en el punto perfecto, se pasa aquí es donde se hace la estrachatela, aquí se hace el corazón de la burrata. Esto es lo que se le echa adentro a la burrata, que se hace con una porción de lo que es queso hilado de mozzarella, más nata. Luego, aquí es donde se hace el proceso de la burrata, ves que aprovechan acá. Además vemos que la estrachatela está en frío. Sí, 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 siempre tiene que mantener la temperatura, es súper delicada. Siempre tenemos que mantener la temperatura a menos 4 grados, no más, para que la mozzarella se mantenga. Y Marta, ¿la máquina que tenemos ahí detrás funcionando qué es? Es una mantequilla, es lo que te explicaba antes, que era el suero que se sacaba, se echen unos tachos que se meten en aquella nevera de mantenimiento a una temperatura y eso crea arriba la capa de mantequilla. Luego esa mantequilla se extrae, se guarda, se pausteriza al día siguiente y entonces con lo que se hace la mantequilla, que es una mantequilla 100% natural, sin aditivos ni conservantes. Vale. Siguiente paso, Marta, ¿cuál sería? Acá, los chicos, como te decía, una parte sale para lo que es la burrata y otra parte sale para lo que es la mozzarella de diferentes gramajes, lo que son de 450, 125, 250, que ya eso sí lo saca la máquina, lo que hay que estarla mirando. Hola, pues Marta, nos quedamos por aquí, que nos quedamos sin tiempo y más tarde le enseñamos a la gente que está en casa, pues cómo se termina de producir este queso que hacen ustedes aquí, italiano, mozzarella y burrata. Gracias. Gracias a ti. Y hecho en Canarias, muchísimas gracias. Luego volvemos hasta ahí, hasta Mansueto, en el municipio de Ingenio, pero en este punto ya queda menos para nuestra fiesta de fin de curso. Solo puedes decir eso, pero toca conocer los titulares de la jornada de hoy, viernes 28. Mira, no me voy a extender mucho, Wendy, Pedro, porque lo cierto es que tenemos un día bastante calcado a los anteriores. Por lo tanto, primer titular, esa alusión al estado de nuestros cielos. Como ven, cielos encapotados en la cara norte de las Islas de Mayor Relieve, a primera hora de la mañana han caído algunos chubascos, pero ya no se van a producir a lo largo del día. Con respecto a las temperaturas, hay una variabilidad bastante importante, 20 grados de máxima en zonas de interior, en la cara norte de las Islas de Mayor Relieve, más fresquita, pero en otros puntos de las Islas, donde el cielo está un poco más despejado, las máximas podrían estar en torno a los 28 grados. Y por lo último ya, el colofón final, respecto al viento, rachas moderadas de componente noreste que siguen soplando de forma moderada, ya les digo, en las vertientes más expuestas, este y oeste del archipiélago canario. ¡Uy, carrerilla, muchacha! Gracias, María, te vemos enseguida. Hasta ahora. Hasta ahora, María. Bueno, abrimos nuestro espacio gastronómico de hoy. Lo vamos a hacer desde el municipio de Tel de la Isla de Gran Canaria. Allí nos vamos a adentrar en el restaurante La Panacota, un establecimiento especializado en pizzas, carnes a la brasa, y hoy nos van a preparar su plato estrella, lenguado y relleno. Isaías Santana, cuéntanos. Es la hora de comer y nosotros estamos en la hora de mostrarle las comidas que se hacen en Canaria. ¿Y dónde estamos ahora? En el restaurante La Panacota, en el centro de Tel de Casas, ¿verdad? Esto es en el centro de Tel de con Paco, que es el dueño de este restaurante. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer hoy un lenguadito relleno. Lenguadito relleno, que esto tiene una pinta increíble. ¿Y de qué va a estar relleno? Este plato lo aprendí yo, llevo 40 años en la cocina. ¿Sí? Este plato me fascinó en el sur, ¿vale? Ah, vale. Una pasada, en el sur es una delicia de plato. ¿Y qué ingredientes tendría, Paco? Entonces tenemos aquí el lenguado, yo lo tengo un poquito de hecho, porque si no, el tiempo no lo come, ¿vale? Claro, muy bien. Esto va a la plancha, un poquito de sal, aceite y a la plancha. Perfecto. Lo hacemos las dos caras, luego cogemos gambas, cangrejos y champiñones. Este es el fondo principal, ¿vale? Es muy fácil el plato. ¿Y luego para acompañar papitas arrugadas? Después va a acompañar papitas arrugadas, papitas sacolladas, un poquito de arroz, ¿vale? O fritas, lo que tú quieras. Como quieras. Nosotros vamos a poner la pastilla arrugada. Es un plato que le puede poner cualquier cosa, acompañamiento, ¿vale? Arroz, lo que quiera. Perfecto. Y ya tenemos ya el lenguado preparado, que eso sería casi un vuelta y vuelta. No, 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 no. El lenguado hay que darle tiempo, ¿vale? Pues si no, al quitarle la espina, mira, yo ahora le quito la espina. A ver, vamos a ver el truco de quitarle la espina. De la vuelta, con despacito para que no se rompa. Estos detalles son importantes. Sí, sí, son platos, son cocinas antiguas, como yo. Mi cocina es muy antigua. ¿Sí? Muy antigua. Yo soy de los cocineros antiguos. Y los tradicionales. Y aquí en Las Palmas hay muy pocos, muy pocos cocineros que sepan trabajar la cocina con cariño, con limpieza. Claro. Pero mira, mira, como se salió limpita la espina. Ahora se lava la espina, se coja un poquito de pimento y se rellena, ¿vale? Ah, qué bueno. Mire, yo aquí tengo un poquito de fondo, con el chorro de antes. Vale. Oye, lo que estamos aprendiendo, ¿eh? La verdad es que la cocina tradicional es esa que no se debe perder nunca. Entonces, le echamos el fondo, ¿no? Vale. ¿Y tú cómo has hecho este fondo? Para nosotros un poco aprender que aquí tenemos los ingredientes. Aquí está. Ah, yo lo... Oye, Paco, ¿cómo conoces esto de la tele, eh? Le ponemos nata, solo nata, y la sazonamos con sal y pimienta, lo que tú quieras, más, lo que el cliente quiera. Vale. Yo le pongo un poquito de sal, porque hay mucha gente que no le gusta la sal. Sí. Y que le... ¿Sabe que son pepersos, no? Claro. Entonces, es mejor que cada uno que ponga su sal y su pimienta a su gusto. A su gusto. Exacto. Y luego ya el propio pescado tiene su propia sal, ¿verdad? Claro, el fondo esto es salado. Claro. Y tú tienes sal, cangrejo, ¿entiendes? Y la nata tiene un poquito de sal. Entonces, todo esto lo pondríamos, lo freiríamos, lo pondríamos aquí. No, no, frito no, con nata, un poquito de nata. Vale. Deja lo que quiere, va, se cuece, y luego se da fría si quiere, y se gratina, y se mete. Ah, vale. Luego, este plato, el que tenga horno lo puede gratinar con queso. ¿Sí? O sea, luego se pondría en el horno con quesito encima. En el horno, con quesito arriba, y se gratina, bien doradito. Ahí tengo una, ahí tenemos la prueba. Vale. Vamos a ver. Se quedaría así. Ah, vale. ¿Ves? Con su papita correspondiente, el quesito gratinado, y la espina decorada con un poquito de pimentón por arriba. ¿Y cuánto tiempo llevas tú dedicado al mundo de la cocina, Paco? 40 años. 40 años. Llevo ya con este negocio un 20, 21 años más o menos. Es que panacotas es un clásico de tente. Yo empecé de pequeñito en la cocina. Tenía 12, 13 años fregando platos, en los hoteles, restaurantes en el sur. Era cuando era el boom, ¿vale? Había poco apartamento, ¿sabes? Que cuando empezaba la construcción. Y entonces yo empecé, me gustó la cocina, y empecé poquito a poco. Yo no sabía lo que era un perejil. No sabía. Yo le digo a mi madre, mamá, a ver que es un perejil, cilantro. Se me está atrasar la lágrima. Claro, te emocionas, es normal. Ha sido mucho. Es mucho, has vivido mucho, ¿no? Mucho, mucho esfuerzo. Claro. Lo has tenido que también pasar mal, ¿verdad, Paco? Para llegar hasta donde estás ahora. Durmiendo, yo estuve durmiendo en un coche más de 8 años. Durmiendo en un coche. Para no venir de Barcequillo a Manzaloma y para no regresar, para aprender la profesión. Qué duro, ¿no, Paco? Durmiendo en un coche. Guau. Y bueno, relámpago, lluvia, calor. Y ahora estás aquí ya con tu negocio y bien y próspero. Es una pena, es una pena porque no hay mano de obra. No hay mano de obra. Cuesta mucho, ¿eh? Y yo estoy pasándola muchas horas, la cocina solo y la clientela no es culpa, ¿sabes? Claro. Camarero, para buscar un camarero me cuesta un montón y lo que hay no sirve. No, es que no vale. La madera mía no la hay. El mundo de la hostelería, nosotros que hemos, toda esta temporada con gastros, con restaurantes, donde hemos hecho recetas y siempre nos lo dicen los dueños de los restaurantes, que se lo pasan fatal, que es muy difícil trabajar en esto. Por eso tenemos que ponerlo en valor. Tenemos que saber valorarlo como se merece. Vamos a enseñar un poco tu local, ¿y dónde estamos? Y la clientela no es culpa, la clientela viene a comer. No, claro que no. Pero hay que dar un servicio. Hay que dar un servicio digno. Y eso no lo ve el gobierno, tanto expuesto, tanto expuesto. Si quieres, pues vamos a aprovechar que estamos. Bueno. Mira la parte que tienen ellos de brasa, porque también son especialistas en... ¡Qué hambre! ¡Pollo a la brasa! ¡Qué hambre! O sea, no por ser el último programa dejamos de tener hambre, Laurita también. El lenguado relleno que nos ha enseñado. ¡Pollo a la brasa! Y ahora si quieres, Adrián, vamos por aquí y vamos a ver la pizzería. Joder, se me saltó la lámina, tío. No, hombre, no te preocupes. ¡Qué arcoño! Es que se ha emocionado. Vamos a ver la pizzería, que también es uno de los fuertes del restaurante Panna Cotta. Y ahí está, que es enorme y hace todo tipo de pizzerías. Mi señora, otra esclava de la hostelería, otra esclava. Otra esclava de la hostelería. Otra esclava, es que no se nos sigue empleado. Sí, ¿verdad? La pobrecita. Y está quemadita. Pues también hace pizza. Y ahora si quieres, vamos a probar el lenguado relleno. Porque tienen un comedor enorme, que está justo aquí, pero ya no da tiempo para enseñarlo. Pero eso sí, vamos a probar algo que ellos, la verdad es que lo hacen perfectamente bien. Y es uno de los platos que más salen de aquí, que es el lenguado relleno. Aquí lo tenemos. ¿Esto cómo se come, Paco? Vamos a ver, este lenguado, por la lateral tiene espina, ¿vale? Sí. Solamente coger la espinza, hacerla así por un lado, ¿vale? Y ya sale la espina entera. Y ya todo lo demás se puede comer. Dios que tú, la verdad es que se nota que sabe lo que hace, ¿eh? Hombre. La veteranía es un grado, Paco. Y luego el detalle de poner su propia espina encima, me encanta. Es como un lenguado panqui. Lo ponemos aquí a un ladito. ¿Viste? Esto hasta los niños se pueden comer esto. Sí, sí, claro. Aquí queda limpito. Por aquí, pues tú lo que tú quieras, ¿vale? Vale, pues voy a comérmelo. Pues queridos amigos y espectadores de Ponte al Día, como sé que esto tiene muchísimo esfuerzo y Paco lo ha demostrado hoy con sus lágrimas, yo también voy a comérmelo. Venga. Y diciendo eso, por favor, cada uno de los que vayamos a comer al restaurante, que es bueno también comer fuera si uno se lo puede permitir, recordemos el trabajo que hay detrás, que no es poco, ¿eh? Nos quedamos con ese mensaje. Disfruta de ese lenguado, Isaías, y no tardes mucho que te esperamos aquí para nuestra fiesta de fin de curso, ¿eh? Que no se lo pierdan porque les esperan muchísimas sorpresas. Bueno, nosotros mientras tanto vamos a seguir, nos vamos hasta vecindario porque allí Emily nos abre las puertas de su casa para enseñarnos esos maravillosos vestidos que diseña para muñecas. Y es que podríamos decir que su hogar es lo más parecido, Ylenia Santana, a un museo, ¿verdad? Sí, ya se los confirmo yo que además estoy dentro de su casa, que es donde tiene esta gran colección. Ahora mismo en mi espalda podemos ver algunas de estas muñecas a las que Emily les confecciona esos vestidos. Yo simplemente les voy a hacer ese adelanto que nuestro compañero Dani no se nos pase porque ya en la segunda conexión vamos a hablar en profundidad de todas las muñecas que tiene. Eso sí, primero hay que empezar, por supuesto, por los diseños. Emily, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, te vemos por aquí ya diseñando lo que es la base, ¿no? De la muñeca. Sí, hay que cogerle las medidas del alto, del ancho, más o menos, el puerpito que tiene la muñeca. Y luego se le haría la fardita, la ropa, qué sé. Yo tengo por aquí... ¿La falda que has diseñado tú también? Pero esta sería para otra muñeca más grande. Por ejemplo, aquí hay una muñeca grande, perdón. A ver, por aquí justamente la tenemos, ¿verdad, Emily? Esta sería para este tamaño. Haces tanto grandes como pequeñas, ¿verdad? Sí. Oye, y cuéntame una cosita. ¿Cómo creas tú todos estos diseños tan coloridos? ¿Con la creatividad de tu mente? ¿Vas pensando? Para hacerlas diferentes, pues, compro un trocito de tela, si la otra tela me gusta. Y así, por ejemplo, para improvisar, tendríamos este, por ejemplo, que tiene aquí, está improvisado porque no está bien hecho este. Le pondría, por ejemplo, una cosita así de lado para hacer diferente. Después también estaría esta. Que se haría también con... Con otro vestido, en este caso con otra tela, ¿verdad? Con este que lo estaba buscando. Este sería improvisado también para más o menos ver cómo se hace, ¿me entiendes? Claro, porque tú me estabas diciendo que esto a ti te lleva alrededor de una semana porque tienes otras responsabilidades, ¿verdad? Y en este directo, pues, no nos da tiempo a terminarla, pero más o menos para que la gente vea lo que tú haces. Sí, o sea que no es cosa así de fantasía, sino que va su cosido, va todas sus cosas y demás. Puede también llevar una florita en el pelo y está más modernita. Claro, modernita. Qué gracia me ha hecho ese comentario. Y además también, Emily, que les pones accesorios. Sí, sí. Claro, siempre buscando. Mira, aquí tengo las... Las flores, ahí las tienes, que las vas comprando, ¿verdad? Y depende de la que te guste. Depende del color del vestido para que vaya igualando. Después las canarias también. Le hago su sombrerito, que sería con este hilo, más o menos. Todo, Emily, por supuesto, de manera artesanal. Sí, sí, sí. Aquí no hay nada de truco ni de nada, sino un poquito... Y a medida que ahora voy haciendo, voy cogiendo más experiencia. A lo más las primeras me quedaban un poquito tap, pues la quitamos. La perfecciona. Y volví ahí y la hacía de nuevo, porque ya me iba cogiendo otras ideas y así van saliendo. Pues, Emily, no me cuentes más, porque yo me voy a quedar aquí en tu casa. Nosotros ahora mismo... Ay, que se me cae esta muñeca, perdona. Nos vamos a quedar dentro, porque ya les digo que no se pueden perder la pedazo de colección que tiene de muñecas que ella ha diseñado. Así que volvemos en unos minutos. Gracias, Ylenia. Y gracias a Emily. Qué maravilla. Luego volvemos hasta allí, hasta vecindario. Pero tenemos que continuar viajando nuestro recorrido. Siguiente parada, Tinajo, en la isla de Lanzarote. Allí vamos a hablarles de un lugar muy, pero que muy especial. Sus dueños, Tania y Orlando. Les hablamos de Malpays. Escuchen bien, allí todos sus platos, desde bocadillos hasta los brownies, están elaborados con la cerveza que ellos mismos elaboran. Además, hay de decir que han ganado el premio al mejor bocadillo de carrillera de cochino en la zona. Lo vemos otra vez de este reportaje de David Kroner. Vean. Ay, compañeros, en esta ocasión no solo les voy a dar envidia con lo que voy a comer, sino también con el lugar en el que estamos. Fíjense qué maravilla. Tinajo, en Lanzarote, un sitio privilegiado, con un lugar muy interesante que se llama Malpays, donde hacen el mejor bocadillo de carrillera de cerdo. ¿Lo quieren conocer? Van a quedarse con nosotros, porque no solo es el mejor bocadillo, sino que tiene un ingrediente especial, él y algunas cosas más, que les vamos a enseñar. Vénganse. Ustedes se estarán preguntando qué tiene que ver un brownie con una cerveza. Pues se lo vamos a explicar. Y es que resulta que estamos en Malpays, donde no solo hacen cervezas artesanales, sino que también hacen productos postres como este y el mejor bocadillo de carrillera de cerdo de toda la isla. ¿Por qué? Porque está hecho con cerveza, ¿verdad, Orlando? Sí, sí, señor. Qué mejor manera de a lo mejor empezar a elaborar algo con nuestra propia cerveza. Bueno, Orlando me había dicho que Manu me lo voy a contar todo, así que yo hasta la cocina. Vénganse conmigo, porque aquí tenemos a Manuel, el cocinero, que nos va a explicar. Buenas tardes. Buenas. Muy buenas. Son los secretos del bocadillo de carrillera de cerdo que tienes. Pues el bocadillo de carrillera, como toda buena receta, necesita ingredientes de calidad. Y en este caso recurrimos a nuestra propia cerveza, la cerveza negra, que queda muy bien con el cerdo y con muchas otras cosas, pero con el cerdo queda espectacular. Realza mucho los sabores. Gusta mucho. Animo a todo el mundo que lo venga a probar, porque la verdad que sale todo el mundo contento. Bueno, bueno, bueno. Creo que ya ha llegado al origen de todo. Tania, buenas tardes. Buenas tardes, encantada. Tania, tú con Orlando hace 10 años decides montar Malpays y empezáis a hacer cosas tan ricas como esta, con un ingrediente especial, la cerveza. Efectivamente, sí, nos dio por ahí. Se nos ocurrió hacer un brownie de chocolate, que la verdad es que le queda estupendo, y nadie diría que tiene cerveza, está buenísimo, ¿vale? Pero aparte utilizamos más cosas, también igual que hacemos el bocadillo de carrillera, como pudiste ver antes. Esa es la estrella. La estrella, pero aparte, hacemos también un falafel, lo hacemos casero nosotros, y lo que utilicimos en este caso, en vez de poner la cerveza, lo que hacemos es ponemos el bagazo, es decir, el resto de las maltas, una vez que ya elaboramos la cerveza. Eso le da un toque crujiente que queda espectacular. Señoras y señores, sobre todo para Wendy y Pedro, a su salud, que siempre les hago lo mismo, es que ellos que no comen, nosotros sí. Qué rico. A ver. Delicioso. Ay, hasta el último día, metiendo el dedo en la llaga. Bueno, mal fe y sentinajo en Lanzarote, toda una referencia. Bueno, y más cosas, ya saben ustedes que esta casa, su casa, Televisión Canaria, cumple 25 años, así que por ese motivo, a partir del lunes 1 de julio, a las 9 y media, llega 25 años contigo, toda una vida, un formato que conmemora esta fecha y repasa los momentos que han hecho historia en la televisión pública de todos los canarios. Así que apunten esta fecha, lunes 1 de julio, 9 y media, porque les espera un viaje cargado de recuerdos. Ya saben que tienen una cita con esta casa para repasar esos 25 años. En este punto hacemos una breve pausa y por favor les pedimos una cosa, no se muevan del sofá, de la mesa, de la silla, donde quiera que estén, porque ahora se viene lo bueno. Hasta ahora. Adelante. Hola, me voy. ¡Oye! 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 Ya estamos de vuelta con todos ustedes, aquí continuamos en Televisión Canaria, ya saben, preparando la fiesta del fin de curso. Pero antes hacemos parada en Ginabara, en el municipio de Telde. Allí vamos a conocer la historia de Dailos Delgado. Es un maestro cuchillero que heredó esa tradición de su abuelo, la de los naifes canarios. Conocemos este proyecto de la mano de nuestro compañero Isaias Santana. Adelante. Me está encantando estar en este sitio para que estoy conociendo secretos de cómo se realizan los cuchillos, los naifes, que me parecen impresionantes. Dailo, estás ahora, esto es una fragua, ¿no? Sí, esta es la fragua donde calentamos la pieza de acero, en este caso, para hacer la hoja del cuchillo. O sea, coges una hoja de metal y la conviertes en esa forma de cuchillo. Eso es, cogemos un pedazo de acero y vamos modelando a base de calor yunque y martillo, vamos modelando la pieza hasta conseguir la hoja del cuchillo. Interesante. Y aquí ahora vas a llevar este cuchillo a lo que es de la fragua al yunque. Esto parece medieval, ¿eh? Sí, sí. Se siguen empleando las mismas técnicas y trabajamos igual que se ha hecho toda la vida. Vale, pues entonces ya está preparada para que puedan pasar al otro lugar. ¿No tienes que ponerla en agua, como has visto yo en película? No, esto es ahora ir dando... Esto se hace para conseguir la forma adecuada, ¿no? Eso es. Con la temperatura, el acero se vuelve maleable y con el martillo y el yunque como mesa pues vamos dándole forma al acero. Menudo trabajito. Que te hagan en cuenta en casa que Dailos antes era profesor de música y ahora de repente hace 12 años que se dedicó a hacer cuchillero. Eso es. Pues dejé una profesión por otra. Y no se dedicó a hacer timples, sino a hacer cuchillos, como el que tenemos ahí. Ese enorme, que me parece una historia muy bonita porque fue un señor muy mayor que era cuchillero, empezó con el cabo y tú te diste cuenta que lo iba a dejar ahí y lo acabaste. Sí, este señor era herrero, uno de los últimos herreros que quedaba en San Mateo y él tenía ese cuchillo como en proyecto. Tenía el cabo preparado y lo tenía pues abandonado ya por su edad y por su situación. No lo comenzó, no lo terminó, perdón. Y en honor a él pues... Lo acabá. Lo acabé. Quedó increíble. ¿Y cómo se hacen los cabos? Porque esto, hay muchos que no lo saben, no se hace con cualquier material, sino con cuernos de cabra o de vaca, como estamos viendo. Sí, usamos diferentes cuernos porque cada cuerno de distinto animal nos da unos tonos y unos colores diferentes. Ahí lo estamos viendo, el negro sería el de cabra y el blanquito el de vaca. De vaca o de carnero, sí, sí. Y este sería el resultado final junto con la hoja y esto, claro, hay que pulirlo mucho, lijarlo, ¿no? Claro, hay que lijar todas esas piezas, quitarle todo eso bruto y ir dándole forma ahora para que quede lo que es el cabo del cuchillo. Es que trabajazo hay ahí detrás, eso hay que enseñar. Construccionamos las páginas de cuero, hacemos todo. O sea, dos días, uno. Sí, sí, dos días, uno, sencillo, pero dos días y ya en dos horas. Y por eso te puede valer 300 euros uno de estos. Sí, sí, sí. Uno barato. Uno barato, pues oscilan desde los 130 en adelante. Pues vamos a emplazar a que todos nuestros espectadores sigan utilizando. Bueno, pues tienen un valor incalculable esos cuchillos. hecho a mano, con tantas horas dedicadas y más fáciles. Y además es parte de nuestra identidad, esos naifes que tienen tanto trabajo detrás. Oye, Isaías, no te demores mucho que te tenemos aquí en platos prontitos. Un momentito porque, oye, que tenemos una montada hoy que... Que no nos tarde. Que bueno, ¿eh? Tenemos que estar todos. Eso será después. Pero ahora, oye, ¿por qué no nos toca hablar de mozzarella? O de burrata también. Dos productazos italianos, Wendy y Pedro, buenas de nuevo. Dos productazos italianos de gran sabor y de gran textura, pero que se fabrican aquí en Canarias y además con productos 100% autóctonos. Por lo tanto, mira, la babita ya saliendo. Volvemos otra vez con este La Cousillas que recuerden, está con la cuarta generación de esta empresa familiar Manzuelo. Así que, adelante. Sí, aquí seguimos conociendo un poquito más de cerca cómo es la elaboración de los quesos italianos con producto local de aquí de las islas. Marta, ¿cuál es el siguiente paso a seguir para elaborar la burrata o la moza? Vale, el siguiente paso como hoy hemos quedado cuando sale de la máquina son diferentes moldes. Ahí hemos salido la 450, 250, 125, incluso hay una máquina al lado que sacan la que es la de 15 gramos que son las politas pequeñitas que gustan un montón. Pues aquí es el proceso de enfriado, es decir, ya salen de ahí con una temperatura de 100 grados, tienen que enfriarse para que suelten todo lo que es la grasita, ¿vale? el exceso y pasa y se enfríe. Cuando se enfrían se pasan unos 20, 25 minutos aproximadamente, estos tachos tienen agua y hielo para que se mantenga. Ese es el proceso un poquito más rápido. O sea que realmente el proceso es pasar de caliente a frío muy rápido. Vale, sí. A ver, no tan rápido porque esta agua no tiene hielo porque si lo pasas muy rápido tiende a soltar toda la grasa y no es el objetivo. Es un proceso medio, pero sí es verdad que está más frío comparado con la que sale de la máquina. Si te parece, Marta, nos acercamos un poquito más para allá. Vale. Los van colocando ya en el pedido que estén, lo que hayan pedido, si son en dependencia del gramaje de cada mozzarella y se meten en el envasado y se van poniendo acá en estos tachos que se enfrían. Cuando pasan unos 20, 25 minutos aproximadamente, se pasan al área de lo que es el envasado como tal, ya ponerle el práctico que lleva con el agua, con el hielo para que se mantenga frío porque lo importante de la mozzarella es mantener la temperatura. Claro, porque... de la mozzarella, mantener la temperatura ideal. Claro, porque mucha gente se pregunta cuando compra mozzarella ¿por qué viene en ese líquido? ¿Qué importancia tiene ese líquido para el queso? Porque la mozzarella está en la mozzarella seca y la mozzarella en agua. La mozzarella seca tiende a estar, a ser más durilla, más... No decida ser tan fresca, vamos, es como decirte semicurada porque tampoco es dura, ¿sabes? Entonces, esta tiende a ser más fresquita, más blandita. El agua la mantiene más blanda. Es la diferencia entre seca y en agua. Pues Marta, muchísimas gracias por habernos atendido. Ya ven, es posible elaborar mozzarella, queso italiano con producto local de aquí, de nuestras islas y además, buenísimo. Por supuesto que sí, no hay duda, quesos italo-canarios, esa mozzarella, esa burrata, para una pizza, para una ensalada, por supuesto que sí, también con sello canario. Bueno, vamos ya con la previsión del tiempo, María. Vamos con ello, noticias no muy agradables para los que quieren sentir el calor en su piel, bueno, sí que lo notarán en la zona sur. En cualquier caso, el fin de semana estará marcado por un aumento de esos vientos alicios y también con probabilidad débil de chubascos. Vamos a verlo con mayor precisión, comenzamos en las islas occidentales, fíjense porque en este punto va a reinar la estabilidad, ¿de acuerdo? Pero ya les decimos, la nubosidad provocada o generada por esos vientos alicios seguirá anclada en la cara norte y en zonas de medianía de las islas, especialmente de aquellas que tengan un mayor relieve. No obstante, no se esperan precipitaciones, esto es la buena noticia, quizás digamos. Con respecto a las temperaturas, prácticamente sin cambio, estamos hablando de que las máximas estarán sobre los 25, 26 grados, más fresquitas, ya lo saben ustedes, en zonas de interior y con respecto a esos vientos alicios de componente noreste, bueno, pues siguen estando con nosotros protagonizando sin duda la jornada del sábado. En las islas orientales una misma situación, nubosidad repartida por la parte este del archipiélago canario, no así, en la zona centro y sur de Gran Canaria, pero tampoco en la isla de Fuerteventura, ahí los cielos estarán un poco más abiertos, intervalos nubosos, pero decirles que en esta parte la probabilidad de precipitaciones no es inexistente, pero sí que es bajita. Con respecto a las rachas de viento, continúan esos vientos alicios de componente noreste también, y temperaturas que como ven, bueno, pues bastante estables, 25, 24 grados, esos serán los valores normales. ¿Qué pasa el domingo? Ese broche final de la semana y de la semana del mes de junio, bueno, pues hay un poco de cambio, un poco de inestabilidad, esto quiere decir que los chubascos débiles llegan al norte de las islas occidentales, pero también de la isla de Lanzarote, chubascos de carácter débil, pero que bueno, que se harán notar especialmente en estas partes un poco más altas, y con respecto a las islas orientales, aumenta de nuevo esos vientos alicios de componente noreste con rachas de 70 kilómetros ahora que también se harán notar en la isla de Tenerife. Bueno, yo no sé si nos han robado el verano, estoy ya por pensar eso, porque madre mía, ya a finales de junio, ¿cómo está la cosa? Ya me llamarás en agosto diciendo María, qué calor. Ya, bueno María, muchísimas gracias por todo en este último programa de nuestra temporada, pero que vayas muy lejos, que tú también tienes mucho que hacer por delante. Yo me voy a coger las brochas para rematar el maquillaje y ya nos vemos. No digas, no digas mucho más. Hasta ahora, María y nosotros seguimos recorriendo nuestro archipiélago. Oye, que nos hemos quedado con ganas de conocer aún más esa colección de vestidos de muñecas que tiene Emily en vecindario en la isla de Gran Canaria. Oye, un auténtico museo el que tiene montado ahí en su casa. Venga, no vamos a esperar más. Ylenia Santana. Lo prometido, deuda, ya ha llegado el momento de conocer la colección que tiene Emily en su casa, pero primero me gustaría hacer una mención especial a esta muñeca y es que desde este diseño que están viendo ahora mismo que representa a Yasmín, a esa princesa de Aladín, comenzó todo allá por el 2020 en el año de la pandemia, como decíamos antes, Emily, y después de eso pues mira tú todo lo que tiene Jackie, que esta, estas son tan solo una de las muñecas que tienes porque ya luego enseñaremos más también. Sí, 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 yo tengo una serie de fotos que ya no están y de verdad diferentes modelos. A ver, muéstranos alguno, por ejemplo, ¿alguno que te haya costado mucho, Emily, hacer? En realidad, más o menos, este por ejemplo me ha costado un poquito más porque lleva los adornos, lleva esto, esto cuesta un poquito hacer, esta es muy linda. Ay, esa es de una boda total, ¿eh? Ahora para la época de boda el diseño es súper bonito. Un señor me dijo que se la reservara porque iba a venir a buscarla cuando la vio en la feria y entonces la tengo un poco aquí más cerca. Oye, cuéntame, Emily, eso sí, me gustaría saber, ¿hay algún prototipo de eso, de diseño que a la gente le guste más que otros? En realidad, pues, las canarias, el diseño, por ejemplo, que sean elegantes. Que sean vistosas, ¿no? En realidad, todas llaman la atención porque es que tienen muchísimo colorido. Y eso sí, te quería preguntar, para ti tener toda esta colección es como casi que tener unas nietas, ¿no? No, yo los que no me quiero despertar de ellas, bueno, me llaman también por internet porque yo tengo una página ahí de un correo y me suelen llamar para, mira, ¿me puedes guardar dos muñecas? porque yo las tengo en las fotos puestas y demás. Y a ti casi que prefieres no venderlas, Emily, de la pena que está. No, yo cuando la tengo terminada, de verdad, de verdad, de verdad, a ver si me da penita. Le tienes mucho cariño. Cuando se la van a llevar y eso, digo, ay, yo se me va esta y no me la otra. Vamos a seguir, Emily, por aquí, si quieres, acompáñame un momentito porque en este caso también les quería mostrar la colección de muñecas que están ataviadas con nuestra ropa típica canaria, ¿verdad? Y hace unos días que pasó el día en nuestra tierra, Emily, pero esto también triunfa mucho. Sí, 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 de verdad que sí porque le recuerdan a nuestras abuelitas porque yo hago el diseño de más o menos antiguo porque hoy a la gente veo yo que van con cualquier falda, no llevan la típica canaria, una blusa de un color, la falda de otro, pero ahí lleva lo que es su delantal, su sombrerito canario y más o menos... Correctamente, como decimos ataviadas. Oye, Emily, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de tu museo, este museo que tienes y ustedes ya saben, si quieren, Emily también está por las ferias de artesanía y también la pueden seguir a través de Muñeca de Emily, así que cómprenle alguna que ese trabajo tiene un valor incalculable. Sin lugar a dudas y tantas horas de trabajo, gracias, gracias a las dos, Emily. Oye, por cierto, Ylenia, que sabemos que nos estás escuchando, últimos directos de la temporada, vente al plató que toca preparar aquí este fin de temporada por todo lo alto, así que se venga corriendo. Bueno, abrimos hoy en este último programa el espacio dedicado a la psicología. Les vamos a hablar en el día de hoy de las vacaciones de verano y fíjense bien porque el verano ya ha arrancado el pasado jueves 20 de junio y se extenderá hasta el próximo 22 de septiembre. Claro, y el año pasado en el verano del 2023 el 83% de los españoles se fueron de viaje para disfrutar de esas vacaciones, pero ¿qué pasa? ¿Realmente desconectamos durante ese periodo? ¿Recargamos pilas o nos come el estrés? De eso vamos a hablar ya mismo en este espacio de psicología Pablo Chueca. Último espacio de psicología de la temporada, última sección de la temporada y efectivamente vamos a hablar de esas vacaciones de verano de cómo el estrés se apodera de nosotros en el tiempo de descanso y de qué podemos hacer para evitar sufrir ese estrés. ¿Con quién lo vamos a hacer? Con nuestro psicólogo de referencia, Leo Cabio Martín. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablo. Pues es verdad, lo curioso de todo esto es que al final terminamos, llegamos como tan apurados a las vacaciones que en muchas ocasiones el principio de las vacaciones es muy estresante, aparte de que podamos tener viajes y demás, que los aeropuertos y demás ya provocan suficientes. Pero es curioso como la mayor cantidad de gente te dice que al empezar las vacaciones están enormemente nerviosos. Con esto que estaba diciendo hace un momentito, Pedro, el rollo este de desconectar, recargar pilas, que lo hablaremos un poquito. Que no se preocupen que vamos a hablar de todo eso y les vamos a enseñar a cómo poder desconectar y descargar pilas. Pero primero, Leo, vámonos como siempre a la calle para preguntar a los canarios qué es lo que más les estresa en las vacaciones de verano. Hemos salido en busca de respuestas y esto es lo que los canarios nos han contado. El calor. La calima. El agobio de tanta gente. Pues el trabajo. Celebrar a todo el verano seguro que estarías más tranquilo. El trabajo. En mi caso, como soy autónoma, pues básicamente he preparado las clases de cara a septiembre. A mí no me estresa nada. Yo disfruto muchísimo, me lo paso bien. En verano, poco, nada. Pues en verano, nada. Porque ya tengo bastante durante el invierno. Yo me tomo la vida tranquilidad con suavidad. Y ya está. A mí no me causa estrés nada. Ya ves, estoy aquí tranquilamente en la oficina. La slow life, como dicen en Canarias, ¿no? Me quedo con ese mensaje que decía el señor, hay que tomarse la vida con tranquilidad. Hombre, desde luego. Es maravilloso que te lo diga alguien que evidentemente se lo está tomando con tranquilidad. Lo primero que yo te quería preguntarle, Ocadio, es, ¿qué es el estrés? Porque mucha gente lo padece pero no sabe lo que es. Sí, el estrés es una reacción física, 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 fíjate, o sea, psicosomática, como llamamos los psicólogos, ante una, a su vez, situación agobiante o que pensamos que no podemos controlar o que al contrario queremos controlarlo todo. Y hablaremos más de esto todavía porque es el control del viaje, de no sé cuánto, de los niños, del avión, todo esto. Esto es el estrés para lo que estamos hablando hoy y sí, sí lo hay, sí lo hay mucho al principio, claro. Ahí ya esa pregunta que yo estaba ahora de qué es lo que hace, cuáles son las causas que hacen que nosotros en vacaciones estemos sometidos a un mayor nivel de estrés. Se supone que desconectamos, que estamos tranquilos, no tenemos obligaciones, pero parece que no es así. No es así, Pablo, entre otras cosas porque a que tú tienes planes para vacaciones, tienes cositas, ¿no? Alguna cosita. La gente va acumulando tantas cosas y está con tantas expectativas a la hora de llegar a las vacaciones que el choque entre las expectativas a veces y la realidad es terrible. Por otro lado, hay un cambio de rutina. Pasamos a levantarnos más tarde o no, o queremos levantarnos temprano para aprovechar cuando nos vamos de viaje y empezamos levantándonos antes de la hora que habitualmente nos levantamos. La presión financiera, aunque hay un cambio de tendencia importantísimo y nos estamos dando cuenta que la gente cada vez, aunque económicamente sea difícil, es decir, la gente está yendo cada vez más de vacaciones incluso con los precios ya estén altos, es decir, la gente está buscando recordar cosas, recordar situaciones y recordar experiencias. Y por otro lado, lo que hemos dicho, a mí por lo menos es lo que más me produce estrés, toda la organización, el hacer la maleta, el que lo vea, siempre me olvido, yo no sé si te pasa a ti, pero yo me olvido de cosas siempre, el llegar al aeropuerto, el encontrarte las colas. Siempre tener la sensación de que se nos olvida algo. De que se nos olvida algo. Esa sensación es absolutamente... Y está provocada por el estrés, aunque no se nos olvida nada, lo malo es que ese propio estrés de que no se nos olvide, de que pensamos que se nos está olvidando algo, puede hacer que no se nos olvide algo. Entonces, el estrés va con todo esto y está muy asociado al principio de cambio, básicamente. Vamos, si te parece, Leocadio, a poner algunos ejemplos de situaciones reales que en las vacaciones de verano pueden generarnos estrés. Por ejemplo, valiéndonos estos elementos, aquí tenemos un hotel con un montón de gente alrededor, además, un hotel en el que admiten mascotas, porque hay un perrito por ahí. ¿Esto qué puede querer decir? Bueno, esto quiere decir que cuando nosotros salimos de vacaciones de un entorno absolutamente agobiante, llegamos al hotel y queremos tranquilidad. De repente, llegamos al hotel y nos encontramos que hay una cola tremenda para hacer el check-in en el... O como decía nuestro querido Quique Pérez, o llegas y no consigues las toallas y todo esto. Un montón de cosas que provocan la cantidad de gente, porque vamos mucha gente de vacaciones. Realmente, desgraciadamente, en muchas situaciones salimos de entornos masificados y nos metemos en otros entornos también muy masificados. La masificación es lo que queríamos decir. Masificación. Tenemos aquí este barco, que también podría ser un avión, en el que vamos a viajar con nuestra familia. ¿Eso qué nos puede generar? ¿Cómo nos puede generar esos tres? Yo pongo un ejemplo personal. Mi Isa, mi pareja, con mi hija que tenía tres años en ese momento y con mi hijo volando a verme a Budapest. La niña, para acá y para allá, ella con estrés prevacacional, porque acababa de terminar las clases en ese momento. Toda esa situación, seguro que la ponemos en la cabeza, fue absolutamente agobiante. Ella llegó a donde estaba, yo no estaba, yo estaba esperándola y estuvo durmiendo 24 horas seguidas, que es lo que vas a hacer tú cuando llegues a Tenerife. Eso seguro, eso seguro. Luego tenemos por aquí, Leocadio, tenemos un teléfono móvil de última generación y un smartwatch, que yo también tengo uno puesto ahora mismo. De última generación también. Esto lo que quiere decirnos es que vamos a estar hiperconectados también en vacaciones. Desgraciadamente hay dos razones. Primero, lo que hemos dicho antes, la organización, el cumplir, es que pensamos en vacaciones que tenemos que hacer un montón de cosas y a veces pues no se puede, dejar ir, lo que comentaba la última interviniente, el slow life, el dejar la... Y después, por otro lado, el que cogemos el teléfono, vemos correos electrónicos, vemos cosas, vamos a adelantar y al final nos metemos en una dinámica de trabajo que no nos permite desconectar. Que no desconectamos. Esto nos hace no desconectar. No desconectar, para nada, a veces. Incluso a veces, aunque lo veamos para cosas entretenidas, terminamos conectando con ellas. Bueno, después tenemos por aquí un abanico y un ventilador. Eso yo creo que está claro. Hablamos de altas temperaturas. Hablamos de altas temperaturas o en este caso, como estábamos viendo con Pedro antes, o de baja temperatura. A mí, por ejemplo, ojalá tuviéramos un verano con esta temperatura. Pero si el calor el agobio y especialmente a los canarios y las canarias el que las temperaturas altas bajas también, pero las temperaturas altas lo llevamos muy mal. Además, está estudiado, está demostrado por la Universidad de Las Palmas y nosotros después de los 27 grados, los canarios y canarias, antes de los 25, ya estamos diciendo es un calor, nos agobiamos y además. También es verdad que afortunadamente porque tenemos una temperatura relativamente buena todo el año. Y el último elemento que tienes tú por ahí, Locadio, es un reloj. ¿Eso qué quiere decir? Lo que hemos dicho antes, el reloj es el intentar a lo mejor incluso irnos de viaje y tener una agenda más ocupada que la agenda que tenemos durante la vida laboral. Yo aconsejo siempre a la gente cuando se va de vacaciones o cuando nos vamos de vacaciones intentar poner un par de planes A, visita por la mañana, visita por la tarde y si en medio cuadra algo. Bien, si no llegamos a la última hora del día, Pablo, pensando, pues no hemos hecho todas las... Recuerda que hablamos del sesgo negativo en una de las partes de la... en una de las secciones que tuvimos y lo importante realmente en vacaciones es conectar con nosotros, conectar con las personas que están alrededor. Eso es lo más importante que lo vemos ahora en los consejos. Claro, es que ahora llegamos a la parte importante como siempre le damos para el final que es hemos visto todas las situaciones que nos generan estrés en vacaciones pero ¿cómo podemos evadirnos de ese estrés? ¿Qué podemos hacer para combatirlo? Hemos hablado en la sección hemos hablado en varias ocasiones de ansiedad, hemos hablado de las expectativas, establecer expectativas realistas, ver lo que vamos a hacer, ponerlos en la imaginación y no intentar calcular demasiado. Después planificar con anticipación es importante, cuanto mejor tengamos cosas planificadas mejor, es una... van a salir las cosas mucho más fácil. Mantener siempre un equilibrio, estamos descansando queremos hacer cosas pero al mismo tiempo también tenemos que descansar por otro lado practicar el cuidado cuidarnos no se trata que el gimnasio lo hagamos todo en los tres meses o los dos meses de verano después aceptar los imprevistos que van a ocurrir podemos entrar en vacaciones estando malos estando enfermos y las cosas pues pueden lo tenemos que aceptar como tiene que y desconectar del trabajo es importante pero sobre todo también conectar con nosotros mismos conectar con nosotros buscar cosas que nos gusten leer leer libros vamos leer libros cuando digo libros sobre todo libros en papel es maravilloso y buscar ahí siempre el tener ese rato o ese tiempo de vacaciones para volver a encontrarte contigo en mis meses encontrarnos con nosotros mismos significa Pablo el que a lo mejor hemos ido tan rápido como es el caso por ejemplo de un programa dinámico diario como el que ustedes hacen que estás como despistado y volver otra vez a reflexionar un poquito sobre mí que he conseguido hacer un repaso de lo que he hecho hasta ahora de lo que quiero conseguir está muy bien eso está muy bien en buscar nuestra mejor versión evidentemente eso sería pues algunos de los consejos que podemos dar bueno pues yo espero que en casa hayan tenido papel y boli a mano como siempre decimos hayan tomado nota de estos consejos para poder pasar unas vacaciones sin estar sometido a ese estrés vacacional Leocadio Martín llegamos prácticamente al final de la última sección de psicología de esta temporada yo te quiero dar las gracias por el tiempo que has dedicado a esta sección por el tiempo que me has dedicado a mí por lo fácil que me lo has puesto y por haber compartido con todos nuestros telespectadores tus conocimientos que al final de eso se trata tu tiempo que eso vale oro también yo te lo agradezco te lo agradezco a ti te lo agradezco al equipo y quiero decirle algo a los telespectadores lo que ustedes ven a la cámara está detrás esto es un equipo impresionante una gente maravillosa son vamos me lo hacen muy fácil a todos los que venimos aquí y la verdad que es un auténtico placer es un lujo para mi terapia venir al programa bueno pues para nosotros es un placer verte aquí esperamos volver a vernos pronto que tengas un feliz verano unas felices vacaciones y toca continuar con el programa toca seguir con Ponte al Día con este último Ponte al Día que se llenen curvas y ya saben para disfrutar de estas vacaciones sin estrés espero que hayan tomado nota de lo que ha dicho Leocadio Pedro, Wendy hemos tomado muy buena nota damos por concluida con la finalización de la sección de psicología nuestra temporada de Ponte al Día ahora sí con todas nuestras mejores galas damos el comienzo a nuestra fiesta de fin de curso señoras y señores pónganse cómodos porque hasta las dos y media esto va a ser la bomba y es que lo cierto es que en esta tercera temporada de Ponte al Día hemos tenido de todo hemos tenido risas alguna que otra lágrima emoción información y actualidad pero también otra cosa una historia que tuvo lugar aquí en las instalaciones de Ponte al Día una trama en la que se fusiona bueno pues la ciencia ficción la fantasía y que nos va a acompañar durante todo el programa una historia que comienza así adelante ay mira ya está aquí temporada 3 de Ponte al Día era hace una vez la tercera temporada de Ponte al Día la tercera temporada de Ponte al Día comenzaba con Pedro y Wendy a los mandos y fuera del plató sean bienvenidos a esta nueva temporada haciendo un tour por el archipiélago bienvenidos a Ponte al Día ya lo ven en esta ruta particular que estamos realizando por distintos puntos del archipiélago y con muchas novedades quien va a estar al frente de la información del tiempo María Muñoz muy buenas tardes y además hoy con Calima muy buenas tardes efectivamente María asumía una nueva tarea otros seguíamos haciéndolo de siempre pero para poder llegar a todos los rincones de Canarias necesitábamos refuerzos que carrusel de emociones y esto es tan solo en la primera página bueno y este capítulo hola que tal ay yo hola que es que estaba aquí digo que cosa tan linda cuánto tiempo sin verlo que estás leyendo el libro de la tercera temporada que de cosas hay en este libro que bonito me lo voy a ver que más cosas que bien mira curioso me voy no hombre que te digo yo a ti que si esto por no llamarme esta temporada gentusa lo tengo perfecto tráemelo continuará toda una aventura que vamos a ir desgranando poco a poco esto es solo el principio pero nos lo vamos a tomar muy en serio porque todo el equipo de Ponte al Día ha puesto la carne en el asador y ha dado lo mejor de cada uno para conseguir ese libro quédense con nosotros porque es que también tenemos una fiesta montada tenemos una fiesta montada y quiero que vean porque este va a ser el elenco de nuestra particular fiesta de fin de curso con todos nuestros compañeros caracterizados con las actuaciones para las actuaciones que van a realizar en nuestra particular fiesta de fin de curso oye venga vamos a acercarnos para aquí para juntarnos con todos ellos hola que tal muy buenas tardes a todos que bueno tenerlos cerquita por fin todos juntos ay que bien oye Pablo Chueca que tal muy buenas tardes Pablo Chueca quien es Pablo Chueca ah dímelo tu Carlos Arese Carlos Arese y con que nos van a deleitar esta tarde que te lo diga ella que la eligió ah en tu caso muy buenas tardes muy buenas tardes querido Pedro Ana Belén efectivamente y aquí mi compañero Carlos vamos a interpretar una de las grandes canciones griegas Agapimú fíjense para que vean el dominio de las lenguas que hay aquí en Ponte al Día vamos a pasar el micro por aquí a ver pasamos el micro por aquí porque ya habrán podido comprobar que hay un elenco de grandísimos artistas reconocidos por todos ustedes que les harán deleitar con lo mejor de la música el baile la actuación y el espectáculo en Ponte al Día señoras y señores aquí tenemos a las canarias Gara y Loida vamos bueno Loida hoy está sin voz las cosas como son se está reservando para la actuación me estoy reservando no me hagan hablar mucho porque me estoy reservando para cantar lo mejor que pueda han ensayado mucho para el plato fuerte que es el fin de temporada de Ponte al Día mucho muchísimo pero es que la gente no se hace a la idea del trabajo que hay detrás pero por parte de todos los compañeros de redacción y de por supuesto todo el equipazo que no se ve y que está detrás hoy se lo van a pasar súper bien con nosotros eso seguro eso es que nervios no bueno y de quién estamos nosotros se los decimos a la vuelta pero yo creo que ya podemos dar una buena pista de ello vamos a hacer una breve pausa señoras y señores canarias en peso no se pierdan este especial que les hemos preparado esta fiesta de fin de curso de Ponte al Día breve pausa ya estamos con ustedes hasta ahora no se vayan bueno ya estamos de vuelta en Ponte al Día en directo aquí en Televisión Canaria una y veintidós antes de continuar con nuestra particular fiesta de fin de curso también la actualidad manda y también tenemos que contarles que Gran Canaria ha sido escogida como una de las sedes del Mundial de Fútbol 2030 así que enhorabuena a todos esos equipos que han trabajado en esa candidatura y esta información por supuesto la van a encontrar ampliada en el Telenoticias 1 a partir de las dos y media de la tarde dicho esto volvemos a nuestra particular fiesta de fin de curso para poner el broche de oro a esta tercera temporada de Ponte al Día llevamos más de dos años contando historias a todos los canarios aquí en Televisión Canaria la televisión pública de todos los canarios que este año cumple 25 años historias como la que les adelantamos antes de irnos a publicidad eso que ocurrió aquí en las instalaciones de Ponte al Día el robo del libro de la tercera temporada de este programa hay más capítulos pero lo mejor de todo Wendy es que todo el equipo sea unido para recuperar ese objeto tan preciado carlos oye carlos esto no se hace espera espera mira conseguimos salir pedro tranquilo vamos a encontrar ese libro así como me llamo a Wendy y yo Pedro si tú llamas a Ile yo llamo a Estela que busquen a Carlos ese libro lo tienen que encontrar por tierra y por mar vamos y por ahí ya se hace falta ya que fueron las agentes 008 y 009 de Ponte al Día aunque ustedes no me vean bien yo me encuentro debajo de este traje especial que me he colocado se tomaron muy en serio su cometido y buscaron hasta el último recoveco yo ya estoy aquí dándolo todo en Ponte al Día oye yo quería saber me va a dar miedo esto primera pista conseguida miramos aquí vale Ile ¿lo encontraron? pero hay una pista continuará yo quiero bailar toda la noche baila, baila, bailando va, baila, baila, bailando ¡hey! juego en mi cuerpo música y pasión te tengo en mi mente pura obsesión cuando llega el calor los chicos se enamoran es la brisa y el sol acércate de mi deseo te confesaré yo quiero bailar toda la noche baila, baila, bailando va, baila, baila yo quiero bailar toda la noche baila, baila, bailando va, baila, baila bailando ¡hey! todos tus sentidos son como un volcán esta noche es mágica vamos a bailar sé que cuando llega el calor los chicos se enamoran es la brisa y el sol acércate de mi deseo te confesaré ¡bíjate! yo quiero bailar toda la noche baila, baila, bailando va, baila, baila yo quiero bailar toda la noche toda la noche baila, baila, bailando va, baila, baila bailando ¡hey! Cuando llega el calor, los chicos se enamoran Es la brisa y el sol, acércate de mi deseo Te confesaré Yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando pa' Baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando pa' Baila, baila, bailando pa' ¿Pero hay una pista? ¿Qué pista? ¿Qué pista? Carlos está en Tenerife Llama tú a Sara, yo llamo a Naomi, pero espérate, vamos a cambiar de estrategia, vamos a ir por las buenas A bondad y a conocer Tenerife como la palma de su mano, a ellas no les gana nadie Y hace falta, se tiran por carretas Venga ahí, va cogiendo velocidad Venga ahí a los neumáticos En toboganes En Ponte O incluso en tirolinas Naomi intentó domar a Carlos como ya hiciera con algunas fieras en el programa Y Sara le envió un tupper a Carlos Tú se puede creer que encima de que le robo me dan de comer, esto tengo que hacerlo yo pa' vente Esto es la guerra Continuará Ahí Dale Eso Dice ¡Comenzamos! A Creo rey y también soleo Y no me esquillo de más salsero Soy como toqui papá te soy sincero Único en el mundo y caribeño Ellos quieren que le den Ellos quieren Reggaeton, reggaeton Ellos quieren que le den Quieren que le den Tra, tra Ellos quieren que le den Quieren que le den Ellos quieren Reggaeton, reggaeton Ellos quieren que le den Quieren que le den Ellos quieren Vamos, subo, subo, que siga la tumba, la tumba, esta es la música que ustedes les gustan, esto es caliente como el que basura, tirando duro a ver si es asusta, esta es la regla de plantequinar, que el bailar no te siga mi clase, en esa mesa no hay quien me pade, repite el toro, si te lo sabes. Canarias son, traigo salsa con reggaetó, Canarias son, traigo salsa con reggaetó, Canarias son, traigo salsa con reggaetó, ¡Gracias, mi gente! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! A ver, yo soy pacifista, de guerra no tengo ni idea. Bueno, Pedro, no es que yo sea la más chunga de la guancha, pero algo vamos a tener que hacer. Necesitamos ayuda divina o el mismísimo diablo para que nos eche un cable. Sí. Pedro, Wendy... ¿Quién es? Yo. ¿Del Cebu? Soy el narrador de esta historia y vengo a darles un empujón. Si ustedes quieren aprender sobre el noble arte de la guerra, tendrán que formarse en varias disciplinas. La primera, hay que ponerse en forma. Bueno, quien está en forma es David Cronel. Y Arquínez Águila también. Habrá que seguir sus pasos. Sus pasos de baile son los más famosos de Ponte al Día. Llevan el ritmo en la sangre y se atreven con todo. Súper, pierna arriba. Y no le temen a nada o a casi nada. Dominan todas las disciplinas para tener un cuerpo esbelto e ir a la guerra contra el que sea, cuando sea y donde sea. Un asalto al enemigo con fogueo. Y yo de aquí, o salgo al leta o me voy al hospital directamente. Separados son temibles y juntos hacen una dupla de cine. Venga, vamos. Continuará. ¡Suscríbete al canal! 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 solo no vale. Para vencer a tu rival, tienes que sacar tu lado más salvaje. De eso sabe mucho Rosy Polín, que se ha pasado toda la temporada rodeada de bestias salvajes. Deberían cambiar el refrán, ¿eh? La Rosy amansa a las fieras. Rosy no solo amansa a las fieras, sino que es una fiera más. Precioso y hermoso. Un placer, sí, muy bonita. Tú no, tú no. Miedo no le frena ni ante serpientes, ni siquiera ante tiburón. En muchas ocasiones le cuesta comunicarse con los humanos. ¿Dónde vas, Aria? ¿En serio? Señora, tiene pinta de guiri, ¿eh? Pero con los animales lo hace enseguida. Que sí, que sí. Y ya está montando su particular arca de Noé con los nombres de todos los miembros del programa. Le vamos a poner Wendy de nombre a llamar Aurora. Se llama Clau. Se llama Vikram. Rosy, a vuelta. Que se prepare, Carlos, que vamos a ir con el arca de Rosy. Empiezo en busca de ese libro. Venga. Continuará. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello. Yo me vestí de reino. Me puse tacones de pinta y era bella. Y caminé a la puerta. Te escuché gritarme. Pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y me miré. Y miré la noche ya no era oscura. Era de lentecuelas. Y todos me miran, me miran, me miran. Porque sé que soy linda. Porque todos me miran. Y todos me miran, me miran, me miran. Porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran. Algunos con envidia. Pero al final, pero al final, pero al final. Todos me aman. Tú me hiciste sentir que no valía. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello. Yo me vestí de reino. Me puse tacones de pinta y era bella. Y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme. Pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y me miré la noche y ya no era oscura. De lente cuela. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bueno, bueno, bueno! Sin palabras. Nuestra Gloria Trevi, que nos ha dejado sin palabras. Gloria, ¿te puedes sentar a descansar, cariño? A coger un poquito de resuello. Claro. Pero no solo a Gloria Trevi. Vamos a levantarnos por aquí, Pedro. Porque vaya artistazos que tenemos hoy. ¡Qué maravilla! ¡Ponte al día! Vamos a ver por aquí. Y es que, por supuesto, todos te miramos, Rosy. ¡Vaya actuación! Oye, que estoy, estoy, vamos. Deja que coja aire. No puedo con mi vida, ¿eh? Lo he dado todo. En serio. Entre la peluca, que es fantástica y divina de la muerte, que no estoy acostumbrada a llevar el pelo suelto, pero sí que me gustaría decir que cada uno se muestre tal y como es. En la vida. Eso es lo más importante. Ese es el mensaje también. Ese es el mensaje, claro que sí. Bueno, vamos a seguir hablando. ¡Sos bobísimos! Muchísimas gracias, como tú. Vamos a ver por aquí, porque hay mucha gente que ha actuado tan bien y otros que todavía no. David Croner, muy buenas tardes. Yo soy Ken. Ah, hello Ken, how are you? What a fantastic performance. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? Pues la verdad es que ha sido intenso. Ha sido con mucho movimiento, divertido, nos lo hemos estado muy bien, hemos disfrutado, así que yo creo que ha quedado hoy. Lo hemos salvado. ¿Se ha divertido? Nos lo hemos pasado muy bien. Eso es lo importante, porque para eso también estamos aquí nosotros, para divertirnos hoy y al mismo tiempo hacemos divertir a todos en casa. Por supuesto que sí, estamos aquí privadísimos. Vamos a seguir, porque claro, hay gente que todavía no ha actuado. Isaías Santana, muy buenas tardes. Y voy a coger mí, estoy acostumbrado a cogerlo yo. Ya, 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 estamos aquí un poco que no sabemos cómo manejarlo. Oye, te vemos caracterizado, danos alguna pistita de lo que vamos a ver dentro de un poquito. Te puedo decir que muchas veces a través de las redes sociales vemos un mundo que no es el real, que todo es mentira y hay un cantante español llamado Dani Martín que lo dijo claramente. Otro gran mensaje para quedarnos en este día, en este último programa. Oye, Pedro, que yo quiero saludar también y preguntarle a Sonia y Selena. Ay, es verdad, Sonia y Selena, la rubia y la morena. Vamos a empezar con la rubia primero. Oye, eso de primera, ¿quién es quién? ¿La rubia quién es? ¿Ylenia? Sí, Sonia. Sonia es la rubia. ¿Y cómo ha estado Sonia y Lenia en esta actuación? Oye, la verdad es que yo pensé que me iba a sentir un poquito más nerviosa porque sientes la presión de representar, claro. Pero yo creo que todos se han quedado con ganas de bailar toda la noche como nosotras, ¿no? Hombre, hombre, por supuesto que sí. Bueno, pues nos quedamos con esas declaraciones. Me vengo con Wendy otra vez, querida compañera. Que tenemos que hacer un pequeño descansito, que todavía se vienen cosas maravillosas por esta fiesta de fin de curso. Pero vamos a hacer una pausa, una pausa que va a durar tan solo un minuto. Más cantantes, más artistas, más espectáculos y más películas. Hasta ahora. Hasta ahora. Aquí estamos de vuelta con todos ustedes con las ganas, con toda la ilusión de seguir deleitándoles con todo el talento y con toda la carne en el asador de este último día. Por cierto, no nos podemos olvidar de algo. Por supuesto que sí. Tenemos que agradecer la colaboración de la Academia de Baile Bailando con Clase, que nos están arropando muchísimo y que han trabajado mucho también para este día tan especial para todos nosotros. Así que un fuerte aplauso también para nuestros componentes del grupo de baile. Esa Academia Bailando con Clase, claro que sí. Así es. Bueno, mi pelo. En fin, que tenemos que seguir en el cometido de recuperar nuestro libro de Ponte al Día, el libro mágico, ese ingrediente necesario para que Ponte al Día continúe. Vea. De verdad, ¿qué más nos queda por hacer? Hemos hecho deporte, hemos sacado nuestro lado más salvaje. ¿No estaremos preparados ya? Mira, que nos diga nuestro líder espiritual que hace mucho que no lo escuchamos. Hola, ¿estás ahí? Aún queda mucho entrenamiento. Para poder recuperar el libro, el arte del disfraz se debe dominar. ¿Del disfraz? Bueno, hay que ser camaleónico, eso está claro, ¿eh? Para camaleónico, Isaías. Camaleónico, sinvergüenza o descarado. Llámenlo como quieran. ¿Quieres verlo? Sí, por favor. Acompañen. Si conocen a nuestro particular, Isaías Santana, también apodado como... Nuestro particular, Martin McFly. Tenerlo en tu equipo es sinónimo de risas aseguradas. Porque para conseguir una exclusiva es capaz de adentrarse en el lejano oeste. No, yo soy periodista. Me han mandado de Puente al Día para hacer aquí unas conexiones, para una denuncia vecinal. Me brincaron. Nosotros le sacamos del manicomio para que luche por el equipo y tumbe al rival que haga falta. Pues a disfrazarse. De que va. Continuará. Con la sonrisa que Dios me ha dado y mi manera de caminar. La chulería que yo he adoptado pa' camuflar la inseguridad. ¿Para qué? La inseguridad. Pa' camuflar la inseguridad. ¿Para qué? La inseguridad. Ay, la inseguridad. Mira cómo soy perfecto. Salgo de la cama, Dolce Gabbana. Vivo en un aeropuerto. Tengo un buen ferrata. Mentira. Mi vida es una mentira y me la inventé. Mentira. Yo no conozco a Shakira ni a Luis Miguel. Mentira. Mi vida es una mentira. La, 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 la. Mentira. Yo no conocía a Sabina en aquel ápter en la calle F. En la calle F. En aquel ápter en la calle F. Pero que nadie se entere que aquí todo es mentira, que me hice pipí en la cama hasta hace 15 días, que me avergüenzo de mi cuerpo, solamente fotos del pecho pa' arriba. Mentira. Para un momento no me saqué de perfil, de frente, que no me gusta mi nariz. Mentira. 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 Pero que nadie se intere Bueno, hombre, ya estamos disfrazados. ¿Estaríamos preparados o no? Yo creo que las lecciones todavía no han terminado. Eso me estoy oliendo, ¿eh? Hombre, Darío, nuestro mejor redactor, ¿vendrás a echarnos una mano? Chicos, vengo a ayudarle. He estado haciendo unas llamadas y ya sé dónde destacarlo. Mis contactos dicen que está aquí. Sí. Pero va a ser difícil llegar hasta ahí. Hay un ambiente hostil. Bueno, el que mejor conoce el ambiente es David Gómez, ¿eh? Justamente David me ha dado esto para usted. De ambiente, de suelo y de mar o de todo lo que involucre a los elementos, nuestro mejor recurso es David Gómez. Viene de Córdoba, pero ha estudiado cada milímetro del archipiélago para poder ayudarnos a entender el tiempo. Meteorólogo, hijo eres de todo. Todo lo que se puede. Y el compañero. Bueno, pero además del ambiente, tendremos que seguir informándonos. Hay que llamar a Cristian. Cristian me ha mandado unas claves. Ustedes saben que él lo sabe todo. Gracias, Darío. Gracias, gracias, Darío. Ponte al día. Tenemos a un hombre ducho y perfumado en cualquier materia. Ese es Cristian Cárdenas. Te falta calle. Tan solo, evidentemente, entre comillas. La persona capaz de traducirnos los temas más sesudos y convertirlos en algo entendible para el común de los mortales. Hablando de robo, yo llevo toda la temporada perdiendo el móvil, la cartera. Tenemos un ladrón en el equipo. ¿Qué? Que hemos aprendido mucho. Podríamos invocarle que nos dé una masterclass. Además, ya sabes que si decimos un nombre y ponemos música, aparece. Venga, va. ¡Pica en Diecle! Pero bueno. ¿Quién me llama? Chicos, ¿pero qué hacen? Si yo estoy aquí, ¿quién cuenta la historia? Suerte que tengo un doble. Tranquilo, que aquí está el doble de Big Grand Yel. Pero esta es de las pocas veces en las que es mejor el gato que la liebre. Aunque hay quien no sepa quién es... Con el número 7 a su espalda llega nuestro querido compañero Big Grand Yel. Sus crímenes en Ponte al día son legendarios. Además de estafar ha robado carteras, móviles... Pero mira, no me puede descuidar con esta cartera, ¿eh? Pero sobre todo corazones. Yo no he sufrido. Vaya. Tiene fama de ladrón, pero terminó demostrando que es el policía infiltrado que lleva toda una temporada preparando a Pedro y Wendy para este momento. Vivo. Exacto. Y sencillo. Eso es todo. Llevas toda la temporada enseñándonos para evitar el robo de Carlos y al final, ¿qué? Venga, anda, dame un abrazo. Ay, chiquita, sí que se lo vengo diciendo. Bueno, mucha suerte. Gracias. Suerte es lo que vamos a necesitar, si es que al final... ¿Cómo es lo que tenemos aquí? Por mi venganza. Bueno, yo creo que ya estamos preparados. Hemos robado un ladrón. Venga, a por favor. Continuará. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les vio pasar. Cuando se besan los pasos fatal. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenar el cuello de polvo pica, pica. Sufre, mamón. Devuélveme a mi chica. No te retorcerás entre polvo pica, pica. Sufre, mamón. Devuélveme a mi chica. No te retorcerás entre polvo pica, pica. No te retorcerás entre polvo pica, pica. No te he comprado cinco o seis. Voy a destrozarme el coche. Lo tengo preparado. Hoy y esta noche. No te dirás nunca más de mí. Lo siento, nene, los amores. Me quitaste lo que más querías. Y volverás conmigo. Volverás conmigo. Sufre, mamón. Devuélveme a mi chica. No te retorcerás entre polvo pica, pica. Sufre, mamón. Vuelve a mi chica. No te retorcerás entre polvo pica, pica. No te retorcerás entre polvo pica, pica. El tiempo, el tiempo. Que no le hemos preguntado, María. Venga, vamos. No me has preguntado. Si alguien conoce el tiempo de Canarias, esa es María, que cada día nos abre su ventana para brindarnos la mejor previsión. Venga, María. Ay, qué serie te has puesto. Venga. Efectivamente, ahora toca hablar de el tiempo. Porque ella no solo informa, también nos forma y nos entretiene. No por otra cosa que también, pero sobre todo ustedes. Si hace falta, nos canta o juega al pádel. Lo que haga falta para que la previsión vaya sobre ruedas. María. Pero, Wendy y Pedro, ¿dónde estaban? Necesito que nos digas qué tiempo va a ser porque vamos a ir a por café. Uf, madre mía. Pues, Wendy y Pedro, quédense porque tremendo el día que vamos a tener hoy. Porque llega el huracán Carlos. Como ven, aparentemente, por ahora, todo normal. Pero cuando venga ese huracán amenazante qué es lo que va a ocurrir, pues que prácticamente vamos a estar todos igual que locos que Carlos Ventura. Así que, aquí les traigo un regalo de Pablo Chueca. Un plato calentito porque, sin duda, buenos alimentos y salud que le van a hacer falta. ¡Adiós! El menú de Ponte al Día es el más nutritivo gracias a Pablo Chueca. El director del programa es un amante del gocio. Esta avena se podría sustituir por gocio. Con ayuda de los mejores nutricionistas del archipiélago nos enseña a comer cada semana. Le pasaste un pelín con la sal. Es que, oye, los agujeros del salero este también. Desmonta mitos y hasta tiene tiempo de alimentarnos el alma. Es de lo que venimos hablando. Vitamina para el cerebro y para el corazón. Parece que esto despega, ¿no? Todo sustento. Nos da el que apodamos la persona vitamina de Ponte al Día. Continuará. ¡Gracias! 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 lo que está haciendo esto, y aquí no ha acabado la cosa, cojan un poquito de resuello, sigan ahí, porque todavía sigue este programa especial de Ponte al Día, seguido volvemos, hasta ahora. Ya estamos de vuelta con todos ustedes, disfrutando de esta fiesta de fin de curso que hemos preparado en este el último día de la temporada. Como pueden comprobar, en este momento estoy sola, y es que en este momento toca disfrutar del talento del que ha sido mi compañero de batallas, de fatiga, desde el minuto uno de Ponte al Día. En mi opinión, los ojos más bonitos de Canaria, con el que ha sido un placer auténtico compartir esta aventura. Toca disfrutar del talento de Pedro Machi. Bueno, ya hemos comido, ahora habrá que ir a por Carlos, ¿no? Espérate, espérate. Vamos a hacer la digestión, estar un poquito antes del desafío. Bueno. Bueno. Para poder vencer a Carlos, solo tienes que sacar lo mejor de ti. Sacar lo mejor de mí. Me voy a concentrarme. Sacar lo mejor de Pedro es como subrayar lo subrayado. Mira que yo soy de pueblo, ¿eh? Nada se le da mal a uno de los pilotos de la nave de Ponte al Día. Que me voy a emocionar y todo. Muchas gracias. Cocina, baila, sabe idiomas. It's freezing. Y es divertido. ¡Pedro! Me encanta este momento entrevistadora contigo. Ay, de tu alma. El faro ilumina el sendero y nos rescata cada día de las tinieblas. Yo estoy cumpliendo sueños y tú también, ¿verdad? Ha dejado por el camino un reguero de victorias para enmarcar. ¡Posición, Pedro Machi! Y si consigues sacar su mejor versión, no hay aventura ni ventura que se le resista. Continuará. La reina de la noche La diosa del voodoo Yo no podré salvarme Podrás salvarte tú La tela de la araña La uña del dragón Te lleva a los infiernos Ella es tu adicción Te besa y te desnuda con su baile demencial Cierras los ojitos Si te dejas arrastrar Si te dejas arrastrar Tú te dejas arrastrar ¡Vamos! Ella, ¿qué será? Vive la vida loca Y te dolerá Si de verdad te toca Ella es tu final Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Se fue a New York City A la torre de un hotel Te ha robado Te ha robado la cartera Se ha llevado hasta tu piel Por eso no bebía De tu copa de licor Por eso te besaba Con narcóticos sabor Es el beso de calor Ella, ¿qué será? Vive la vida loca Y te dolerá Si de verdad te toca Ella es tu final Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca ¡Viva la vida loca! 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 porque tengo la boca sequísima para hablar desde el momento de la otra mitad de ponte al día mi compañera mi amiga del alma mi pañuelo de lágrimas y de todo lo que se pueda encontrar para mí es un premio poder compartir esta experiencia de vida con ella y también experiencia profesional por supuesto el momento de wendy fuentes como ha dicho pedro voy a meditar y voy a intentar así sacar mi mejor versión salvo conducir un kart a nuestra presentadora todo se le da bien durante la temporada ha cosechado victorias increíbles pero sus mayores talentos son la empatía la gracia y la naturalidad se nota la carita de felicidad porque toca descansar y las cosas como son esa espontaneidad que transforma un día normal en un día muy buenas tardes qué tal están sean bienvenidos a una nueva entrega de ponte al día continuará nada ha sido en serio todo fue una broma que bien me engañó yo hubiera metido las manos al fuego por él y su amor nada ha sido en serio todo fue una broma que clase de persona él se crea que soy cuando vio que hablaba de mi amor en serio en ese momento me miró y se rió y me dijo es broma nada ha sido en serio como que eres paloma que te quiero y yo así son los hombres todos son iguales pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo y como una guitarra poquito a poco te coge y te toca y te hace una canción así son los hombres todos son iguales pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito te dice te quiero y poco a poquito se mete adentro y se va hasta el fondo de tu corazón nada ha sido en serio todo fue una broma que clase de persona él se cree que soy cuando vio que hablaba de mi amor en serio en ese momento en ese momento me miró y se rió y me dijo es broma nada ha sido en serio como que eres paloma que te quiero y yo así son los hombres todos son iguales pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo y como una guitarra poquito a poco te coge y te toca y te hace una canción así son los hombres todos son iguales pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito te dice te quiero y poco a poquito se mete adentro y se va hasta el fondo de tu corazón ¡Bien! ¿Listo? Más que nunca. ¿Y tú? Listo. Es mi segundo. Oye, por favor, llevo cuatro días esperando por ustedes. ¿Qué cogieron, atasco? Ya que no nos devuelves el libro por las buenas, tendrás que hacerlo por las malas. Un momentito, a mí a malo no me gana nadie. Pues somos dos contra uno. Pero es que no he sido yo solo, también ha sido cosa de Jorge. Tenemos el secreto del éxito de Ponte al Día y vamos a venderlo por todo el mundo. ¿Y? ¿Y dónde se ríe? Ay, porque desde que nos robaron el libro hemos estado en contacto con todos los miembros de este programa. Hemos conocido las mejores habilidades de todo nuestro equipo. Para conseguir ese maldito libro nos hemos dado cuenta de una cosa. Que la esencia de Ponte al Día no solo está en la temporada 3, sino en todos y cada uno de los miembros de este equipo. Y además, la temporada 4 viene cargada de muchísimas novedades y muchísimos cambios. Así que se puede quedar con esa temporada 3 ya desfasada porque nosotros vamos a escribir un libro más. El de la temporada 4, pero antes... ¡Vacaciones de verano! Oye, pero que se supone que se tienen que enfadar. Eso es lo que estábamos buscando. Por favor, un enfado, un algo. Un como que me da rabia. Pues ya lo han visto. Y es que la esencia de este programa son todas y cada una de las personas que lo hacen diariamente. No solo los que les ponemos cara, sino también todo el equipo que está detrás. Así que la receta mágica de este programa solo la tenemos nosotros, que quede claro. Y ahora sí, tenemos aquí muy cerquita a todos los artistas que han participado. A hombres que, por ejemplo... Bueno, bueno. ¡Vaya actuaciones! Increíble, ¿eh? En dos semanas me he prendido cómo hacer tocar la batería. Y la guitarra también si hacía falta. Oye, para terminar esta temporada yo creo que ha sido una idea maravillosa el divertirnos así también. Pues sí, la verdad que venía bien así liberar un poquito de estrés y lo hemos pasado bomba. La temporada 4 llega más novedades. La temporada 4 está por venir, se vienen cositas. Vamos a seguir preguntando por aquí, Cristian, también de integrante de esos hombres G. Oye, ¿cómo cambia, no? No es lo mismo hacer una radiografía pormenorizada que cantar una canción o tocar la guitarra. Totalmente, Pedro. O sea, me la has quitado de la boca. Ha sido una pasada actuar con mis hombres G. Que en lugar de hombres G yo creo que son hombres 10 porque son cuatro chicos. Bueno, tres. Oye, eso se merece un aplauso. Son espectaculares. Claro que sí. Aparte, evidentemente, todo el resto del equipo que lo ha acompañado y que ha sido una experiencia brutal, de verdad. Ha sido una suerte. Yo creo que no se me ocurre un broche mejor para terminar esta tercera temporada, de hacer un poquito más de comunidad, más aún si cabe. Porque lo cierto es que este equipo está muy unido, es tal cual, así. Así es. Y vamos a seguir preguntándole, vamos a seguir preguntándole, porque saben ustedes que diariamente nosotros hablamos con una persona que se encarga pues de la información meteorológica. Decimos, ¿cuándo va a ser frío? ¿Cuándo va a ser calor? Y hoy nos ha sorprendido señorita María Muñoz, que lo ha disfrutado desde primera hora de esta mañana. Mira, yo te digo una cosa, en el momento en el que yo vi a Pablo Chueca, vestido tal que así, no mejoro mi día, mejoro mi semana. ¿Qué daño? Cariño, qué guapo está. Me mejoraste también la vida. Hay que reconocer, hay que reconocer, hay que reconocer que la locura esta se te ocurrió a ti y yo dije que sí desde el principio sin darme cuenta de lo que me estaba metiendo. Sin decir ni un pero, Wendy, Pedro. Ha sido maravilloso. Sin duda lo que ha quedado claro es que el día ha estado soleado para todo el equipo de Ponte al Día. Ha salido el sol, ha brillado este plató, por cierto, no quería pasar por alto, todo el cuerpo de baile, todos los bailarines de la academia bailando con clase que han acompañado todas y cada una de nuestras actuaciones. Gracias, 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 gracias. Y ahora continuamos con más sorpresas, Pedro. Pues sí, tenemos más sorpresas porque tenemos más actuaciones y ahora lo vamos a hacer, bueno, pues con un grupo de mujeres, mujeres empoderadas, con mucha energía y con mucha garra, que también han querido estar con nosotros en este programa último de la temporada. Señores y señoras, con todos ustedes, arriba ese aplauso, ¡Tacones Rojos! Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. ¡Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti, vacaciones de verano para mí! Hoy mi vida comienza, hoy se ha abierto una puerta, sin llamar, hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Eva María se fue buscando el sol en la playa, con su maleta de piel y su bikini de rayas, ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia, sin la menor indulgencia. ¡Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti, vacaciones de verano para mí! ¡Bravo, bravo! ¡Tacones rojos y el plato de Ponte al Día! ¡Muchísimas gracias! Gracias, gracias. Oye, hay que recordar que esta versión de estos temas míticos del verano la han hecho para nosotros, para estar aquí en este programa tan especial para todos nosotros. Oye, que comienza el verano y también vamos a poder verlas en muchísimos sitios de Canarias, ¿dónde podemos? Muchas, muchas fiestas, vamos a estar por Guía, estaremos por Agaete, por Zardina de Galdar, por El Norte, esperamos verlas a todos y a ti también, con esos ojos, como dice ella. Bueno, 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 no me los puedo quitar, así que si voy, iré con ellos. Bueno, ¿cómo surge este grupo Tacones Rojos? ¿De dónde sale la idea? Pues parte de un grupo de compañeras que se unen un día y deciden por qué no, pues porque sí, y entonces hemos emprendido todo este camino y aquí estamos. Oye, ¿lo de los Tacones Rojos tiene algo que ver con la canción de Sebastián Yatra o ustedes ya innovaron en ese concepto? No, nosotros vinimos antes. Le copiaron la idea. Nosotros vinimos antes porque el Tacón Rojo representa el empoderamiento también de la mujer y queríamos hacerlo presente en el escenario y compartirlo con todas las mujeres y con todo el mundo que quiera pasarlo bien. Oye, por supuesto, nosotros lo hemos pasado en grande con todas ustedes. Nuevo aplauso para Tacones Rojos para todas y cada una de las integrantes de este grupo que nos han amenizado. Bueno, pues nuestra bienvenida al verano, Wendy. Así es, de alguna manera le han puesto melodía a la bienvenida del verano. Nosotros sí es cierto que ya estamos ya encaminando este cierre final, pero antes nos gustaría preguntar a los compañeros. Vámonos al set. ¿Qué planes tienen para este verano? Porque, ojo, todavía puede ser que alguno no lo tenga claro. Sí, vamos a ver. Nuestra Barbie. Nuestra Barbie. Sí, yo sí, todo claro. Cuidar, bueno, cuidarnos. Bueno, pasar tiempo con mi familia, con mis abuelos y, bueno, también un pequeño crucerito. ¡Oh! Con los piernos. Uy, qué bien suena eso. Merecido, muy merecido. Por supuesto, Rosy Polín, ¿tiene usted ya plan para las vacaciones? Pues estar con mis animales. Estar con mis animales, con las tortugas, con los agapornis que tengo, con los canarios, con los perros. ¿Qué tanto animal? ¿Y el marido dónde lo dejaste? El marido anda por aquí, por aquí, muy cerquita, muy cerquita. Y también tengo muchísimas ganas de estar con él y con mi hija. Pues eso es lo importante, estar con la familia, claro que sí, yo creo que es un poco lo que vamos a hacer todos. Pues sí. Ay, amiga. Bueno, pues ahora sí toca ponerles el broche de oro a esta temporada de Ponte al Día, que ha sido un auténtico privilegio. Que hayan apostado por este formato a diario para ponerles al día, que hayan estado ahí respaldándonos con la audiencia. Para nosotros eso es un halago. Nos satisface el poder haber tenido finales felices en muchas de las historias que hemos contado. Y sin más, solo nos queda desearles que pasen un feliz verano. Exacto, Ponte al Día es mucho más de los que estamos aquí, de las caras visibles. Hacer este programa es muy complicado, pero resulta muy fácil con la cantidad de profesionales que tiene este equipo. Y no solo eso, con la cantidad de buenas personas que hay aquí en este programa, que eso es lo que verdaderamente importa. Y al final es lo que nos llevamos. Esta es su familia, este es el equipo de Ponte al Día. Que pasen un feliz verano a todos ustedes. Y eso, que nuestro equipo que ya se va de vacaciones. ¡Venga, adiós! ¡Que disfruten! ¡Vamos! ¡Vamos! Atrás se queda el invierno La primavera es mejor Pronto en verano estaremos Tú y yo sentiremos Los rayos del sol Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Vacaciones de verano para mí Hoy mi vida comienza Hoy mi vida comienza Hoy se ha abierto una puerta Hoy te tengo a mi lado y soy feliz Eva María se fue Eva María se fue buscando el sol en la playa Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Con su maleta de piel y su bikini de rayas Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer si Eva María se fue? Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí 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 Vacaciones de verano para mí